Por la mañana el sol Se levanta sin muchas ganas No sabe distinguir si en sus sueños O es su cama y le molesta al mundo Que piensa de estar despierto ya Pero le falta su sonrisa Por un buen día, por un buen día Por un buen día, por un buen día Por un buen día, por un buen día Por un buen día, por un buen día, por un buen día, por un buen día Y me pregunto qué será cuando un día esté lejos de ti Y cuando el mundo ya no será lo que hemos vivido aquí Y me pregunto si por un buen día necesito estar cerca de ti ¿Dejaría yo perder todo por un buen día? Por un buen día, por un buen día, por un buen día, por un buen día Por un buen día, por un buen día, por un buen día, por un buen día Y por un buen día se despierta la ciudad Y por un buen día yo te doy las gracias mi sol Y por un buen día yo te doy las gracias mi sol Te doy las gracias mi amor Yo te doy las gracias mi sol Oh por un buen día, por un buen día Y por un buen día yo te doy las gracias Y por un buen día, por un buen día Y por un buen día, por un buen día Y por un buen día yo te doy las gracias mi sol Gracias por ver el video